Mi devocional hoy miércoles. ¿Cómo tener éxito en tus planes? En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 3, dice Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Te invito a reflexionar en esto. Sé que como ser humano, en tus afanes y preocupación por alcanzar tus metas y proyectos, muchas veces te afanas y te preocupas demasiado por las cosas que vas a hacer en tu día. Y en especial, te matas la cabeza pensando en el futuro. Pero si lo verificas muy bien, en este proverbio de hoy podrás darte cuenta que si decides poner todos tus asuntos, tus angustias, dificultades, necesidades, al igual que tus proyectos, anhelos, sueños y metas en las manos de Dios, entonces podrás ver como Él mismo te dará la plena tranquilidad de que al poner lo que hagas, a su control y disposición, tienes la seguridad de que estará hecho en el momento perfecto. Hoy podrás confirmar en tu vida que cuando decides soltar todo en manos de Dios, entonces tu ansiedad, tu tristeza y tu duda por las cosas que hagas y todos los pensamientos serán afirmados y la paz inundará de una manera sorprendente tu corazón. Por eso te invito de forma especial a que no te fijes más en las cosas de este mundo, sino a que te preocupes por buscar la dirección de Dios. Porque al enfocarte más en los asuntos del reino de los cielos, Él te proveerá las herramientas necesarias para poder seguir haciendo lo que te dice que es correcto que hagas. Mi consejo, seguro, es que busques en oración a Dios. Lea y medita en sus promesas. Sé obediente y ten presente que así como tú tienes sueños, Dios también tiene sueños y proyectos contigo. Y su mayor anhelo es que le entregues todo lo que hagas, que te rindas a Él y que le des por completo tu vida. Que vivas para Él, que hagas siempre su voluntad en todo momento, sin importar lo difícil de los tiempos. Porque poner en manos de Dios nuestros planes no quiere decir que ignoremos lo que el Señor nos pide que hagamos. Es decir, Dios a cada uno de nosotros nos dice y nos orienta el camino que debemos seguir para que nuestros planes tengan éxito. Hay una parte que indudablemente solo puede hacer Él. Y hay otra parte que nos corresponde a nosotros. Pero lo importante es que de principio a fin tú tengas en cuenta al Señor en cada momento. Primero, pregúntale qué planes tiene para tu vida. El Proverbios capítulo 19, verso 21 dice Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Siempre es mejor cumplir los sueños y planes de Dios que los nuestros. Porque somos muy limitados y nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Así que cuando Dios ya te muestre el plan, tu labor es obedecer a su voz. Muchas veces te dirá, quédate quieto. Pero en otras ocasiones, te pedirás que hagas algo en específico. Por eso, la importancia tan grande de tener una relación con Dios para poder comunicarte directamente con Él y tener la guía de su Santo Espíritu. En Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 dice Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas, por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Mientras caminas en el plan que se te ha entregado, sé agradecido. Siempre que puedas, porque será el combustible que te permitirá continuar cuando las cosas no vayan bien. Te agradeces y te quejas menos. El camino será mucho más ameno y tus planes habrán sido de gran provecho. Querido hermano, nunca dudes de seguir los pasos de Jesús. Recuerda que Él es el camino. Salmos capítulo 18, versículo 30 dice El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para los que buscan su protección. Ya que estamos seguros de que los planes en las manos de Dios prosperarán siempre, dediquemos unos minutos a hablar con nuestro amado Señor. Busca un lugar cómodo y dispone tu corazón para entrar en la presencia de Dios, pues es allí donde Él revelará todos los planes que tiene para ti. Oremos. Precioso Señor, amado Padre que estás en los cielos, y desde allí ves cada una de mis situaciones. Hoy quiero pedirte perdón por todas las veces que he pensado que mis planes son mejores que los tuyos, y sin duda me he equivocado. Por eso decido entregar en tus manos todos mis proyectos y mi voluntad entera, porque sé que en tu voluntad todo tendrá éxito. Precioso Jesús, permíteme ver claramente los planes que tienes para mí. Por muchos años he perseguido mis caprichos, y de repente me encuentro como tratando de tocar el viento con mis manos, sin tener ningún resultado. Pero tú le das propósito a mi vida, y estoy seguro que si sigo tus planes, voy a sentirme satisfecho y seguro. Así que quiero darte las gracias por permitirme conocer tu palabra cada día más. Gracias porque a pesar de mí, has cumplido muchas de tus promesas en mi vida. Gracias por guiarme a tomar las mejores decisiones, y por tomarte el tiempo de escuchar atentamente esta oración, como si no existiera nadie más en el mundo. ¡Qué grande eres, papá! Por eso te alabo, te admiro y te respeto, porque nadie es como tú, precioso Jesús. Hoy determino obedecer a tu voz y declaro que a partir de ahora, me enfocaré en tener una relación más íntima contigo, de modo que te pueda escuchar mejor, eliminando el ruido que produce la vida allá afuera. Pues me he dado cuenta que cuando te busco a ti en espíritu y en verdad, como lo dice tu palabra, todo lo demás viene por añadidura. Por eso no quiero seguir más las bendiciones, sino que me dispongo a seguirte a ti, el Dios de las bendiciones. Eres tan hermoso, digno de toda admiración y respeto. Te honro, mi amado Jesús, y quiero adorarte cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi querido hermana, tienes que saber que Dios quiere todo de ti. No es solo un poco, no es solo una pequeña parte, no, Él anhela todo de ti. Quiere tu corazón, no solo que lo busques cuando lo necesitas o cuando estás pasando por una mala situación, no solo cuando estés triste o te sientas abandonado. Dios quiere ser parte de tu vida en los buenos y en los malos momentos, en tus momentos críticos, pero también en los momentos que deba compartir triunfos y alegrías. Toma la decisión de tener presente a Dios para todo lo que hagas. Dedica tu vida a Dios y te aseguro que nunca te arrepentirás. El Señor es quien mejor paga. El Señor Dios y dueño de todas las cosas es con quien tendrás el éxito asegurado en todo lo que decidas hacer. Entonces, no lo pienses más. Entrégale todo y disfruta de la presencia de Dios. Permite que Él sea quien dirija tu vida y te lleve por el camino indicado. Permite que te lleve hacia esos lugares frescos y delicados de reposo. Lo único que debes hacer es dejarte llevar y deleitarte en lo que Él ha preparado para ti, porque sus planes siempre serán más grandes y mejores de los que tú has hecho. Nunca dudes, mi apreciado hermano. Dios tiene grandes propósitos contigo. Solo debes tener paciencia y esperar con fe y con amor sin desesperarte, depositando toda tu confianza y tu esperanza en el Dios que nunca te defraudará y en el que puedes estar seguro de que todo lo que planeas tendrá éxito en sus manos. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Querido hermano, Dios ha sido bueno con nosotros en este día, pues nos ha permitido conocer su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que siempre que tengas un plan, recuerda ponerlo en las manos de Dios y tener en cuenta sus palabras para que cada uno de tus sueños se hagan realidad y tengan éxito. Si este mensaje te gustó, estoy seguro que el video que te dejo a continuación va a impactar tu corazón en gran manera, pues allí el Señor te mostrará cómo tener una vida con propósito. Recuerda suscribirte y dejarme un comentario. Te dejo el video en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. ¡Bendiciones! 365 devocionales para experimentar milagros cada día. Un libro que te ayudará a iniciar cada día de este 2023 bajo la bendición del Rey del Universo. ¡Gracias!